Hola a todo el mundo, estamos aquí con Princesa Está dándose un festín ahora De un pienso especial, que no es el que suele comer de normal Pero era para que se portara mucho mejor de que se ha portado Que se ha portado bastante bien Que mientras la rapábamos Y nada, ella es muy mayor Y bueno, ya sabéis que su salud es así, muy esto, muy viejecita Entonces el pelo viejecillo, pues no, lo soltaba Se ve que le gustaba y se lo quería quedar para ella Pero no, hay que renovar Entonces ahora está guapísima Y nada, como podéis ver, bueno, aún falta De atrás, ahí le molesta mucho Entonces bueno, eso lo iremos haciendo con mucha calma Pero ahora mismo está muy fresquita Muy preciosa, porque ella es preciosa Con muchísimas ganas de vivir Y de comer Y nada, ha quedado súper bien Entonces con mucha ilusión de hacer todo lo que podamos por ella Y que sea muy feliz Al lado está su querido avellano Del que ya no se quiere despegar Y eso ha hecho que ella estuviera muy tranquila Y nada Vamos a seguir Es tan bonita Come con unas ganas Se lo ha ganado Tu flequillito, eh, tu flequillito tan bonito A lo tintín te ha quedado Y así Muy preciosa Vas a ver que vas a ser muy feliz C'est tan bonita Ahora me he dejado todo lleno de pelitos cortitos blancos y así no me olvido de ella.